Música Queridas amigas y amigos, voy a dar lectura al poema que he escrito hoy, dedicado a mi querida nieta Paula, con todo el cariño que ella me inspira. Y dice así, que entregada a los mismos, el tiempo mayor invierte. Las notas que está sacando son buenas y se merece, en ciertas asignaturas, sin duda el sobresaliente. En fin, vamos a escucharla en la charla que mantiene, conmigo mi nieta Paula, que tan claro se la entiende. Hola Paula, ¿cuántas cosas te han traído los Reyes Magos? Todo lo que les pedía, en mi cuenta sin un fallo. ¿Estarás contenta? Mucho, tanto es así que les cambio la G por la J y digo, ellos son los Reyes Magos. Te veo feliz. Lo estoy mucho, que de alegría doy saltos. ¿Qué tal vas con los estudios? Cada día me adelanto un poquito, haciendo codos a los libros me los trago. ¿Y el inglés, cómo lo llevas? Pues verás, varios vocablos. Hablo y espero saberlo pronto igual que el castellano. Bien seguro, porque tienes el intelecto muy alto. ¿Y quién es el intelecto que no me lo presentaron? ¡Al talento me refiero! Ahora ya lo tengo claro. Yo admiro tu inteligencia. Y yo, abuelo, estoy pensando, de talento estaré a tope, a fuerzas de cumplir años. Cuando las nieves del tiempo mis cabellos pongan blancos, a escribir como tú, lo haces bien segura, estoy que alcanzo. ¡Suscríbete al canal!